Me pregunta la gente que a mí me ven llorando que cuál es el motivo que hay en mi corazón que por qué día y noche a mí me ven comando porque mi rostro lleva la huella de dolor que por qué día y noche a mí me ven comando porque mi rostro lleva la huella de dolor la amargura que llevo clavada aquí en mi alma son destrozos mortales que me hizo un mal amor a veces la tristeza me hace perder la calma y lloro como un niño pensando en su traición a veces la tristeza me hace perder la calma y lloro como un niño pensando en su traición ya no tengo sosiego siempre estoy recordando cuando por vez primera mi boca la besó por ellas que día y noche me vivo emborrachando ahogando sus traiciones en copas de licor por ellas que día y noche me vivo emborrachando ahogando sus traiciones en copas de licor a veces he querido arrancarla de mi mente borrar esos recuerdos que me hacen tanto mal sacarla de mi vida causándole la muerte pero la quiero tanto que no me ha quedado capaz sacarla de mi vida causándole la muerte sacarla de mi vida causándole la muerte pero la quiero tanto que no me ha quedado capaz ahogando sus traiciones en copas de licor ahogando sus traiciones en copas de licor